muy buenas chicos y chicas seguidores del para que sus movidas pues nada como digo siempre ya lo habéis visto en descripción del vídeo título miniatura etcétera etcétera hoy os voy a enseñar la first line que uso cuando voy de tirador de cerrojo de sniper entonces eso otra otra a mi gusto otra primera línea sencillita vale sin demasiados trastos sin cosas que luego no hacen falta y que a mí me gusta que de todo modo ya sabéis vale o sea dejadme ahí en los comentarios que os parece si cambiaría algo si tenéis alguna duda algún link para encontrar alguno de los productos y que nada que poca cosa más que como siempre dentro vídeo y empezamos bueno pues como decía sobre una base de tmc vale es un cinturón de estos con velcro por detrás aquí se va a ver bueno quizá lo vamos a ver mejor por este otro lado aquí convertido por detrás que luego tú te pones un cinturón con la otra pieza del velcro entre las trabillas de tu pantalón haces eso que se quede pegado y no se mueva nada como veis es molle para eso para lo mismo para que las piezas no se muevan ni para un lado ni para otro y nada os voy a enseñar lo que llevo pistolera para la rugger mk4 sectaria vale está por chiwi en kydex igual con su plataforma qls ahí la veis que solamente tenemos que apretar es muy complicado hacerlo con una mano que lo sepáis siempre me pasa pero bueno apretando solamente de ella la sacamos un segundito que os enseño cómo es ahí apretamos y sacaríamos la pistola por si queremos poner una pistolera que traiga este mismo acople vale vamos a dejar ahí para que no moleste un silbatito me parece muy gracioso es de miltec que me lo regalaron los chicos de exos quimera que bueno que por alguna emergencia y demás pues ahí lo llevas lederman way ya sabéis que es mi favorita entre todas la lederman raptor que son unas tijeras geniales os las he enseñado en algún otro vídeo de más que las he cogido por el simple hecho de poder usarlas para cortar ramas y demás ya no las he cogido evidentemente no soy sanitario no las he cogido por ningún tema médico pero las he cogido por eso mismo si hay alguna ramita que cortaría más una cuerda en la que te puedas enredar y todo eso aquí las tienes un pucs de eagle es un canton pucs es un pucs anti implora lo que pasa que en este caso llevo un complemento perfecto para mi rifle para mi rol de tirador que es una capa del de calor normal y corriente en real tri ocupa un metro 80 por un 80 una cosa así más o menos y que viene muy bien para echártela por encima y que se te vea menos un pucs doble de blue for years donde llevo dos cargadores de pistola este es muy curioso porque no engancha molle se engancha con su propio velcro entonces me da un poquito de yuyu que se pueda desmontar un poquito pero bueno siempre me ha hecho el buen juego y nada algo ya muy sencillito que son dos cargadores dos pucs perdón dobles de silverback aquí los veis y lo pone de silverback y soft que el color combina bastante bien si es cierto que seguramente a toda ella le pegue un rafagazo de gris los desde lejos para matar un poquito el brillo y que como veis tiene pues esos dos cargadores dentro uno y otro así llevo cuatro cargadores encima y el gris lo que llevo siempre pues eso para enganchar los guantes y demás el enganche estilo cobra es copia vale del de austral pin no es original ni mucho menos porque sigo pensando que vale una pasta para lo nuestro y que esto hace la función que oye que se encuentra algún día uno baratito seguramente lo acabe comprando soy así de insensato pero bueno ahí la veis espero que os guste os dejo también por ahí el link a mi otra first line al first line challenge que tengo con algunos amiguetes con seles con wittos con axel carruso con andrey de grande poco y demás pues eso ahí la veis una first line sencillita pero bueno a mí me va bastante bien bueno pues eso es todo espero que os haya gustado si me gustaría enseñaros vale porque el vídeo lo grabé antes de que me llegara vale me ha llegado un vinilo que aquí lo veis que reluce muchísimo tengo que pegarle un crilonazo es nada lo compré por aliexpress está muy bien me parece que es dos metros o algo así por un y pico lo que viene y pues eso que le da también me tapa un poquito el color que no me gustaba que tenía que tenía la pistolera ahí lo veis pues eso por un tono también así un poquito en real tree el moss y oa una cosita así es medio inventado la verdad ya sabéis lo que tiene aliexpress con muchas cosas pero bueno que ya también era un toquecito más más chulo a la pistola perdona la first line a la pistolera también obviamente y que nada que ahora os dejo las imágenes de cómo queda luego así todo montadito y demás y ya está y poca cosa más chicos que como siempre que si os ha gustado el vídeo podéis seguir compartir suscribiros a haceros miembros del canal seguirme en las otras redes amenazar a gente que no me conozca para que me siga y cada día seamos más y poca miedo más que como siempre un besito y